Música Muy buenas a todos gente, bienvenidos, soy MachaCasauri Estamos en el Pokken Tournament, señal, ni más ni menos Y bueno, bueno, vamos a echar unos combatitos online, ¿vale? Pero, pero, me apetece probar algún personaje nuevo Así que... No tengo, o sea, si veis, solo he usado a Chandelure y a Blaziken Y de Blaziken ni siquiera me acuerdo casi de utilizarlo O sea que vamos a ver con qué podemos jugar Me apetece Wabile, señores, vamos a probar a Wabile Vamos a darle caña a Wabile Unos combatitos online, pero amistosos, ¿vale? No son rangers, lógicamente, primero necesito aprender con Wabile Y luego, pues, ya veremos, ¿no? Luego ya veremos qué es lo que pasa si le doy al online competitivo, digamos Al que va por puntos con Wabile, señores, vamos a buscar algún rival Y bueno, no tengo ni idea, ¿eh? Esperemos que no me peguen palizas espectaculares Además es un personaje cuerpo a cuerpo Un Blaziken Madre mía, lleva... Este tío sabe un huevo de más Un 60% 135 victorias 81 O sea, 135 combates, 81 victorias Yo como veis, mi rango como siempre está Más o menos por el 40 y pico, 50% Pues soy un tío manta, soy un tío manta Vamos, Wabile A ver qué es lo que puedes hacer, va Le va a venir cuerpo a cuerpo también, pero yo soy más rápido en un principio Vale, empezamos mal Me mete el cambio de fase lo primero Ahí le esquivo Vale, vale, vale Mía, qué velocidad que tiene Wabile pegando Le pego por debajo Pero no consigo volver a pegarle Tal vez si cae No Voy a intentar cogerle Vale, le cambio de fase Ni siquiera he podido intentar cogerle Esto está siendo más que nada la suerte del principiante Ya os lo digo Tampoco... Madre mía, qué destrozo me ha hecho en un momento Vale, necesito esto Y ahora me voy a proteger Y si él se cae se va a quitar vida Si me hace la patada voladora esa Ahí está No, pero no se cae Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Que pillo Vale, lo tengo, lo tengo Lo tenemos A puntitos, señores Vamos Qué velocidad Velocidad espectacular de Wabile, eh O sea, no me aclaro todavía ni de coña Pero... Pero tiene mucha velocidad, tío Muchísima velocidad A ver, tío Me vuelve a dar con la mierda la patadita voladora Vale, vamos con esto Con Resinant Creo que se lo va a zampar con patatas Pero no sé si me da... Vale, sí, me ha pegado Pero él se lo come con patatas ¡Epa! Vale, va Vamos, Wabile Creo que lo tengo ¡No, tío! Madre mía, es que no me gusta No me gusta la ulti, tío Cómo pega, eh No me gusta para nada Toma, te engancho primero, chaval Vale, y ahora... Cuidado, cuidado ¿Me la como? ¡Me la como, tío! Mira la vida que me va a quitar Porque me va a quitar una barbaridad de vida Más de la mitad O la mitad, más o menos De la manera... ¡Pum! ¡Vaya! ¡Qué distrito fuerte de vida! Y me mata Tranquilamente No podía hacer nada, tío No podía hacer nada ahí La suerte del principiante ya me empieza a abandonar Vamos a ver, vamos a ver ¡No, Wabile! ¡Céntrate, por favor! ¡Lleve! ¡Te engancho! ¡No, tío! Me va a querer pegar Pues te meto el reshiram En toda la boca, chaval Pero come con patatitas Vale Vamos, Wabile ¡No, no, no! Y me engancho tranquilamente Pensaba que me iba a hacer la trama Y me iba a pegar Y ahora te comen la contra Por payaso, hombre ¡Vamos, vamos, vamos! No, no, no Tengo que hacer más contra Puedo meterme a sinergia Perfecto Esto llega muy poquito, tío Es que llega... No le doy nunca, tío Llega muy poco Vale Estamos liando parda ¡Pero si me estaba enganchando yo, chaval! No me hagas la trama, tío Pues nada, señores Vamos a palmar Bien, bien, bien Eso se la ha llevado Pero bien Cuidadito, cuidadito ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No, no, no, no! Vaya perdido, tío Vamos, vamos, rápido Rápido los cojones, chaval Los cojones Tenía la sinergia No me ha dado ni cuenta Por lo menos he visto que Wabile Recupera la sinergia muy rápido Pero bueno Para ser un tío Que llevaba ahí al Blazing A tope Pues no ha estado mal, ¿no? El primer combate, señores Vamos a ver Yo por lo menos espero ganar alguno, ¿eh? Vamos a... Siguiente rival de combate Espero... Espero ganar por lo menos algún combatito, ¿no? Aunque yo lo digo No tengo ni idea Ni siquiera Es que ni siquiera he practicado Los ataques en práctica Pero bueno Lo tendré que hacer No, es tranquilamente Lo tendré que hacer Lo que pasa es que ya no me daba tiempo Wabile contra Wabile Combate 5 Victoria 2 Bueno, vamos a ver Un E5 Este yo creo que acaba de empezar a jugar Así que... Vamos a ver Vamos a ver cómo está el tema Antiguo bella de Ferrum Vamos allá Vamos combatito De serie primero Como siempre Que es rápido Siempre intento elegirme Como tengo la... La equilibrada La estrategia equilibrada Pues siempre intento cogerme el rápido En el primer turno Luego se me pone automáticamente Se me rellena Bueno, 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 bueno Tranquilito, eh, chaval Vale, no sé ni lo que estoy haciendo Espera que lo engancho No lo engancho Madre mía, qué palo Está pegando, tío Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está No, pero... Sigue pegándole, por Dios ¿Por qué no me pegas ahí? En serio, tío, me da ¿Qué alcance tiene eso, tío? Vale, Cresselia Salva a mí la vida, por favor Tiene ya la ultra sinergia No creo que la gaste Me imagino que si intentará guardarla Ah, pues no La gasta aquí a lo loco Pero es que Ese ataque de mierda que hace, tío No entiendo para nada Bueno, este turno Este turno, perdón Este... Esta ronda se la vamos a dar Para él casi seguro ¿Qué hace? Me da, tío Y me da En el aire Vale, no entiendo ¿Para qué es una mierda? El ataque ese que me pongo arriba En un trozo de hielo ¿De qué me sirve? No me sirve de nada Me he quedado ahí más parado Un avión de mármol Y no me puedo mover Y me pegan igual Me sirve de bien poco Lo bueno es que tengo Ultra sinergia ahora Vamos a ver si le sacamos rendimiento Vale El tema es que con Wabai Pues... ¿En serio me coge, tío? Pero vamos a ver Ya que ha hecho un dedo aquí No flipes, va Se aparta, tío En serio se ha apartado Tan rápido Increíble Y este tío acaba de empezar Los cojones Acaba de empezar Vale, estoy sucando Pero bien ahora Pero me voy a hacer La mierda de la bola, tío Me voy a hacer la mierda De la bola, tío Estoy cubriendo Estoy cubriendo Me pega, tío Nada, señores Espetáculo puro y duro Casi mitad de vida Por los aires Pero es que Vamos a ver Vamos, va Por favor Por lo feo que es el Shining Y ese, ojo Vacilada, eh Que le pega ahí Te engancho Vamos, vamos, vamos Pineapple Pineapple Te voy a dar Te voy a poner Finofilipano ¿Qué ha pasado? Vamos Bien, 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 bien Vamos Pineapple Te engancho Te engancho No te engancho, tío Sinergia, sinergia Si nos palmamos, eh Mira cómo se aparta ¿Te engancho o no? No lo engancho, tío En serio Me va a matar, tío Va, por favor Tienen que engancharse ¡Se cubre, tío! No me lo creo Madre mía ¿Cómo se cubre tan rápido? Uno, uno Aquí pique, señores Y por los pelos Por los pelillos Del sobaquillo Vale, va Vamos con Greselia Que me cura por lo menos Pero vamos Está Esto difícil, eh Es que se No sé qué pasa a veces Pero se raya esto Un poco, eh Vale, vale Pillas, pillas, pillas Pillas Cuidado Vale, me he equivocado Y le he dado a Greselia Antes de tiempo Porque todavía no me ha quitado vida Pero bueno, así me sube La energía más rápido Porque, mira Ya la tengo Ya la tengo Toda de golpe Vale, vamos a ponerlo También nosotros Espera que lo engancho Lo engancho Lo engancho No me la ha hecho él Me la ha hecho él, tío ¿Qué me estás contando, tío? Y se me va a acabar el tiempo Para utilizarla Que es lo peor Vale, ya me congelo En serio Se me acaba Ultrasinergia Ya estamos muertos, señores Pues nada De momento Ninguno de los dos Combates Ganamos Me revienta Con la Con la mierda Esta de la contra Y de momento Vamos mal, eh Con Guay Necesito práctica Antes de tirarme En sí al ruedo A lo loco Necesito practicar Los movimientos Por lo menos No vamos a ver Qué hace Con cada cosa Pero no, señores Yo soy Yo voy a lo loco Muy bien He subido el ataque Y todo sin querer Pero bueno Me da igual Ponerme en los comentarios Si Si alguno sabe Una build Para subirle las habilidades ¿Vale? A ver A ver qué tal A ver qué tal Porque yo no tengo ni idea Debería de mirar también Builds Por ahí Por internet Que seguro que hay alguna Interesante Para los diferentes Pokés Vale Otro Es cinco De Nueva Jersey Cinco combates Dos victorias Vamos a ver Si es un tío manta O es Juan Leantes También Que es mentira Nunca os fíeis de eso Porque Es que da igual Nunca os fíeis del rango Que tiene el rival Porque también hay También hay gente Que son unos tramposos Que lo que hacen Para subir de rango En el competitivo Digamos Es que Es que si pierden un combate Se desconectan antes ¿Vale? Para que no les cuente Entonces ¿Qué pasa? Que solo les cuentan los combates Que ganan prácticamente No, no, no Ojo He hecho la bola No sé ni como lo ha hecho Pero este está pillando Pero bien, eh Te engancho Perfecto Lo tengo acorralado ahí Vamos Perfecto No lo dejo Tiempo ahí Para reacción ninguna No, me hace la contra Cuidado Eh Ah, vale la bola en la contra La bola en la contra Joder Bueno, bueno Pasa aquí, tío Se mete Gresselia Yo me voy a activar La Ultrasinergia Creo que lo engancho Oh, tío O sea Que asco de Ultrasinergia Por Dios Que asco me da Esta Ultrasinergia Me ha gustado Esa parte Vale, me voy a activar El Gresselia Ahora sí Ahí está Y lo que voy a hacer Es engancharle Le voy a enganchar Porque me está haciendo Todo el rato Las contras Pero sí Este sí que se nota Que no sabe jugar Todavía bien Acaba de empezar Vamos a ver si lo engancho De nuevo Ahí está Perfecto Vale, tenemos la primera ronda Gente Bastante sencilleta Aunque me han tocado Usar la Ultrasinergia Y todo Y siempre fallo la Ulti Porque tiene muy corto Alcance No me gusta para nada El alcance de la Ulti Esta, tío Mi gran fallo De Mobile De momento Para mí Oh Me pega él Vale, cagada Reshiram Se lo va a comer Con patata Porque está volando Por el aire Ahí está Vale, perfecto Lo tengo por abajo Cuidado que hace la contra Lo engancho Lo engancho Todo el rato hace las contras O sea Está acojonadito vivo De que le machaque el cerebro Cuidado No Lo engancho Lo engancho Cuidado Y ahí tampoco, tío No me llega No me da la distancia Bueno, bueno, bueno Creo que se está Se está rayando el colega Hacer la mierda De los kames esos Porque no le sirven Para mucho, la verdad No Vale, ahí sí que he pillado Pero tengo Tengo Ultrasine Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Que me la como A ver si se la come Yo creo que la ha fallado otra vez Pero en serio, tío Porque eso lo va Hacia arriba ¿No debería de ir un poco Hacia adelante también? ¿O qué, tío? Vale, se está rayando Entre las contras Y cubrirse No sabe muy bien Qué hacer, la verdad Pero bueno Aún así No es que le haya pegado Una paliza Que digamos ¿Veis? Ahí me hace la contra Vale Cuidado Te engancho No, te engancho Me está pegando No Cuidado, cuidado Que palmo Y palmo, tío No me lo creo No me lo creo, tío Vamos, guay Por Dios Da un combate Por lo menos, tío Un maldito combate Tengo ya la ultrasinergía casi Pero total Para gastar Vale Protejo, protejo Protege, protege Está muy lejos No creo que me dé Vale, perfecto No, que coge la mierda esa Y siquiera con la sinergía Vale, qué pesado Reshiram, reshiram Vale, perfecto Se come reshiram con patotitas No, se protege Vale A ver ahora Creo que le tiene que dar ¿No? ¿O qué? ¿En serio no le da, tío? ¿En serio? Madre de Dios Por favor Por lo inflo Y lo pongo fino Filipino ¿No ves? La mierda esa Bueno, 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 bueno Vale Aquí lo he pillado Vamos No Bien, bien, bien Oh, lo tengo Perfecto, perfecto Creo que lo tenemos Todavía le falta un poco No me fiaría demasiado No Me lo como, tío Me lo como Por Dios Mira la barbaridad de vida Me va a quitar Espérate que todavía pierdo, eh Todavía pierdo, señores Mira la vida que me he quedado Y ahora le sube la velocidad Una cosa espectacular Vale, mira Que voy a perder Estoy acojonado No me lo creo, tío No me lo creo Por favor Pero vamos a ver Qué asco de Wabail, tío En serio Cómo eres tan manta, tío Y te pega siempre el antes No puedo pegarle rápido No entiendo, tío Vamos a hacer la revancha A un traste, tío Porque esto no puede quedar así Vamos a hacer el último combate Pero muy mal, Wabail Muy mal Disputar revancha Vamos a ver Si podemos disputar Disputar la revancha Pues esto no puede quedar así Gente, madre mía ¿Qué piste? Wabail, por favor Ay, bueno De todas formas Tengo que practicar Lógicamente Y... Oh, se ha desconectado Como un... No, combate oficial no Que la liamos pardo aquí Que la liamos pardo Vale Combate amistoso Wabail Wabail, por favor Dame un combate Por lo menos Último combate, gente Última oportunidad Pero... Y por lo menos Ya me voy aprendiendo Alguna habilidad Con Wabail ¿Otra vez Blaziken? Otro Blaziken Tío Martica Martica de Cataluña Vale, va Vamos a ver Martica Si me pego otro parizón Tres Blaziken, tío Han salido ¿Están ahora los Blaziken A tope? ¿Qué pasa? Vale, Wabail No ha salido Ninguna distancia Que me hubiera gustado Probar a distancia Porque seguramente Me han humillado Pero bueno No ha hecho falta Bien, bien, bien Desprotegimiento de tiempo Ahí Me hace la mierda De la contra Pues ahora te la hago yo Chaval Tío, ¿de qué me sirve Pegarle por debajo Si después No puedo Seguir Azcombeando O hacer algo Este taque me gusta Mucho No, me engancha Vale Madre mía La vida que me ha quitado Un momentito Creselia Por favor, ayúdame Y vamos a gastar esto Gia Porque lo tengo en la cara Y no quiero sorpresas Vale, creo que la ha cagado Como siempre O sea Ni una maldita Y me vuelva a enganchar Tío Ni una maldita Ulti Joder Pues nada Palizón espectacular Y luego tiene la sinergia Pues me va a reventar Y me va a poner fino Filipino Vale, creo que me he protegido Ah, menos mal Me vuelve a enganchar Y me mata, tío Me cago en su vieja La pelleja Yo no lo engancho Y me engancha él Por Dios Qué desastre Y guava él Va, por favor Vale, salta Pues te coméis a Rechinam Creo No, tío ¿En serio? Te doy Te doy cera Vamos Vale Tenemos la ulti Vamos a meter Que no metas la burla esa Que no sirve de nada Cago en la leche Decidme si lo sabéis Para qué sirve Porque es que No lo sé No sé para qué sirve La verdad Otra vez Se la protege Nada, tío No meto ni una maldita ulti Pero ni una, eh Por Dios Mete la contra ¿En serio, tío? ¿Mi contra no vale de nada O qué, tío? No entiendo estas cosas La verdad Hay veces que no las entiendo Vamos Bien Vale Una para nosotros, gente Bueno, de momento Continuamos como siempre Una, una Una, una Una, una Vamos a ver ahora Si es la definitiva Cuidado porque tiene la sinergia, eh Cogemos esto Voy a gastar la sinergia Pero ya Porque así luego Puedo usar a Greselia Ahora A ver Vale Engánchalo Pero Me engancha El primero Por Dios, tío Estoy intentando engancharlo Yo Me engancha el primero, tío Yo es que La mierda esta Yo no entiendo Para nada Muy bien Justo le doy Para gastar la sinergia Y se me acaba Tío Espectacular Justito Y ahora él se la va a activar Me va a poner fino filipino Ahora sí te engancho yo primero, chaval Era hora, hombre Ya era hora que lo enganchara yo primero, tío Bien, bien Rompemos la guardia Especito por aquí Yo tengo también No, no, no No me da, no me da Estoy lejos ¡No! ¡No, tío! Pues sale Se acabó, señores A ver si Creo que no sobrevivo Vaya tela ¿Cómo me puedo quitar tanto? Increíble Pues nada, gente Desastre monumental hoy Probando a Wabile Vaya mierda de ulti En serio Pero bueno Voy a seguir probando Poké, ¿vale? Para ver Cual me gusta más De momento Wabile Creo que lo voy a descartar Simplemente por la ulti, tío Si tuviera Más alcance la ulti Pues sería otra cosa Pero Así con esta ulti No me interesa para nada Y no me gusta nada Así que nada, gente Nos despedimos aquí Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!